¿Qué pudieran esperar ya en los próximos partidos los fanáticos del Atlántico Fútbol Club? Sobre todo, pensando en que estamos peleando por la clasificación. Sí, bueno, creo que lo mismo, lo mismo que hoy hice. Garra, tratar de hacer las cosas bien, tratar de marcar, que es lo más importante, tratar de hacer gol y bueno, tratar de ganar, que es lo más importante. Porque haga goles y no gane, es lo mismo. Creo que aquí vinimos, tanto Cristian como yo, vinimos a eso, a tratar de hacer un buen fútbol y a tratar de ganar los partidos, que es lo importante. ¡Gracias!